Estaré en la Barcelona Case World de 4 y media a 8 en el stand de MESI ¿Y qué es lo que voy a hacer? Jugar 1 vs 1 contra vosotros, conoceros, charlar de todo Y es que si me ganáis en el 1 vs 1, como siempre vais a tener premios que nunca vais a poder conseguir de otra manera Como pines y monedas de la Major, llaveros y pines de equipos famosos Y por supuesto que también me lo vais a pedir los pines de la Major Aquí también pegatinas de CSGO, así que os recuerdo, stand de MESI este sábado de 4 y media a 8 Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Sub-Zero y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso Nunca me había tocado este mapa a la hora de analizar un cazando hackers Así que vamos a ello, vamos a hablar un poquito de los nuevos mapas y qué os están pareciendo Yo de momento no he jugado ninguno competitivamente, pero sí que estoy viendo que Valve casi semanalmente Le está dando mucha prioridad a la hora de enfocar los cambios, a la hora de escuchar a la comunidad Y veremos si alguno de los dos mapas llega al circuito profesional En este caso, yo pienso que Sub-Zero sí tendría una posibilidad bastante alta de hacerlo No tanto, así que aquí os pongo cámara rápida porque, como sabéis, veo un poquito por encima Todos los casos para saber si merece la pena o no verlo Y este tío hay veces que me hace dudar bastante, así que vamos a verlo Vosotros en los comentarios decidme si habéis jugado este mapa Ahí, me ha extrañado muchísimo Bueno, es que tengo un problema y lo comprenderéis Y es que al no jugar tanto este mapa, es complicado saber si en algunas situaciones lleva a Wallhack o no Hay que mirar todo con detenimiento y poquito a poco sabremos si va cargado Pero yo pienso que Wallhack sí podría llevar Así que vamos a ello Y lo dicho vosotros, decidme en los comentarios, como siempre Si os ha gustado más el mapa de Biome, si os ha gustado más el mapa de Sub-Zero Si creéis que algún día van a cambiar el map pool Como sabéis, el siguiente mapa a cambiar va a ser caché Ya lo están cambiando Y van a meter cobblestone Tengo muchísimas ganas de volver a ver cobblestone Así que, menuda torta le ha dado Supongo que ese pick no es el más común del mundo Donde estaba el CT Sigamos viendo La cosa está tranquila Le puedo meter un pelín de cámara rápida Porque de momento no veo a nadie cerca Ahí, que yo sepa Ha vuelto a meter el Prefire del Averno Y la última persona la tiene justo ahí donde está apuntando Nuestro compañero Vamos a ver si aguanta Si el CT, fijaros el CT Vamos a ver si aguanta Y ahí, yo creo que se ha delatado el solo Justo cuando ha dado el pasito adelante Ha metido el doble zoom Yo creo que este sospecho se está intentando disimular Pero le estamos pillando Y yo sí pienso que va cargado Sigamos viendo Por cierto, de nuevo No sé si habré puesto un inciso antes Mañana de 4 y media A 8 salen a Barcelona Case World Supongo que habré puesto un inciso antes Quiero veros a todos ahí Jugando un 1 vs 1 contra mí Para conoceros principalmente Y si me ganáis Recordar que hay premios Como Pines de las Major Y cosas exclusivas A mí me encanta llevaros cosas Que no podríais conseguir En ningún otro lado Porque pienso que No sé que Ya más allá de conocerme Que sé que evidentemente Eso os hace ilusión Pero Bueno, 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 bueno La que acaba de meter Ojo Ahora vuelve a disimular Bueno, ahí sabe Este tío parece que ha jugado Sub-Zero Porque sabía perfectamente Donde estaba la esquina No sé cómo lo hace ahora No sé si os gustaría ver Una partida de Sub-Zero En plan En serio En el canal Decídmelo en los comentarios Porque Con Stacks Bueno, pues he estado grabando Y estamos con la coñera De jugar mapas Que no hemos jugado en nuestra vida Como Office Y ese tipo de mapa de redes Uy Ahí ya sé que está muerto Ojo que se lo hace Este tío también Creo que lleva Auto-AIM Porque ha metido Un par de No Scope Tan randoms Vamos a ver cómo lo hace ahora Bueno, 11-9 ganando Que no es que vayan pegando A la paliza del mundo 29 segundos Nah, ahí complicado Pero yo empiezo a pensar Que este también lleva Auto-AIM Porque ha metido Un par de No Scope No sé vosotros qué pensáis Pero este mapa Es que le veo tan competitivo Que yo os digo Que en 2019 Le podríamos ver, eh Pero a vosotros Os gustaría Que hubiera Más mapas Dentro del map pool De competitivo O no Que eso también es un tema A discutir Porque claro Tenéis que entender Que cuanto más grande Sea el map pool Mejor a lo mejor Para el espectador Porque ve más mapas Y es menos monótono Pero para un jugador Profesional Que se tenga que preparar Más mapas Es una putada Porque va a perder práctica En el resto Así que es algo complicado Pues yo creo Que a este tío Le hemos cazado Literalmente Le voy a dar cámara rápida Yo sinceramente Pienso que lleva Wildhack Y diría que también Tiene Auto-AIM Por la... Ese par de Quixcoes tan Randos Que han hecho Uy Encima le vamos a marcar También Griffin Porque acaba de matar A su aliado Vamos a verlo Aquí empieza a disparar Yo la verdad Que me gustaría Probar este mapa Competitivamente Para no sé Ver a lo mejor Algún día Un streaming En Twitch Entero Solo jugando Sub-0 Y vamos a ello Le voy a marcar A IAMSista Le voy a marcar Wildhack Y por último Griffin Porque le ha metido Una balaza A su compañero De locos Así que ahora es turno De abrir cajas Y ahora sí que sí Turno de las cajas Vamos a ello Vamos a ver Si tenemos algo De suerte En este caso voy a abrir Las Spectrum 2 Tengo que comentaros Una cosa Y esto es un secreto Que no lo he dicho Y me duele mucho El otro día Bueno como sabéis He estado en Irlanda Y quería hacer algún vídeo De apertura de cajas Abrí 200 Y me tocó 200 ¡Mierda! ¿Por qué tengo Tan mala suerte tío? En fin Quería que lo supierais Para que os reáis Para que os alegre el día Para compartir las penas Y vamos a ver Si me toca algo En 9 cajas A lo mejor Está aquí El futuro Bueno En fin Vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Mirage Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso De momento Mirando por todos lados Suelta Ese Single No sé si parece Que sabía Quien estaba por ahí Esto ya es un 4 para 1 Esto ya es ronda Para los terroristas El último que queda Está en la bomba de B De hecho lo mata Su compañero Así que sigamos viendo Chicos y chicas Vamos a ver Porque este sospechoso No va a dar dolor Este cabeza Vamos a ver Lo que hace De momento Ahí ha visto Al que asomaba Por la zona de escalera Mata también Al de ¿Cómo se llamaba Esa zona? Bombero Que no sé por qué Se llama bombero Creo que se llama Creo que se llama bombero Esas cajas Y no sé por qué Bueno Como siempre Hay rayadas mías Planta la bomba Y de nuevo Va a ser ronda Para el equipo terrorista Esto es un 4 para 1 Lo que estamos viendo A una persona Que va dando singles Llevar a wallhack Auto-eye No parece Por muchos singles Que lleve De hecho Como veis Está apuntando A esa zona De Iniesta Y se carga Al último Que estaba en jungla Más o menos Le tenían spoteado Sabía dónde estaba Sigamos Porque como digo Estamos bien Me gustaría saber Qué es lo que pasa Si le rusean ¿Sabéis? Ahí mata al primero Pero es que la ha visto Bastante tiempo Y al segundo Que le he tenido cerca A ese no le ha logrado matar A ver Yo pienso De primeras Que mete muchas hostias Para el nivel Que tiene moviéndose No sé si coincideis conmigo Ahí tiene a uno Con el jefe Lo mata a su compañero Como veis Apunta al suelo Y de repente Alza la vista ¿Vosotros qué opináis? Lleva wallhack Como veis CT ni lo cubre Yo pienso Que lleva wallhack Yo diría Que lleva wallhack Por mucho Que intente disimularlo Como veis Ahora no mira escaleras Va mirando Bueno Va dejando Que entre su compañero Ahí avisa a uno Y le mete la bala Yo sinceramente Creo que Uy ahí se le ha ido Un poco la mira Que autoaim No tiene Muy a A mi pesar Pero wallhack Diría que sí Porque Hace unas cosas Vamos a ver Como por ejemplo Ahora Es que también Puedes llevar autoaim Tío Porque Tanta 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 La precisión Es cierto Que disimula Bastante bien Le tienen encerrado Ahí le han podido Dar el call Perfectamente Es cierto Que No parece Que lleva Una autoaim De la hostia A lo mejor Lo que lleva Que es lo que Me Estoy pensando Es Lo típico De que ponen La mira en la cabeza Y ahí pega la bala Porque yo no me Creo Para nada Que una persona De este nivel Como veis Que tiene la mira En el suelo Constantemente A media altura Mete esas hostias Yo creo que lleva Wallhack Con ese Einhack Que os estoy comentando Y vosotros Que opináis Como siempre Por favor Decídmelo En los comentarios Esto va a ser Ronda Para el equipo Antiterrorista De nuevo Realmente Ese tío Está Disimulando Pero Si Cualquier persona Que lleve ya Unas horas En este juego Sabrá ver Lo que yo estoy viendo A simple vista Y poquito más Chavales Muchas veces Personas Me siguen preguntando Lo dije ayer En el noticiario Acerca de la operación De momento No se sabe nada Valve está tocando Los mapas Aunque Como dije Valve En un tweet Dejó entre ver Que algo Están haciendo Así que veremos Ya ha salido El juego de cartas Oficialmente De Valve Artifact Que salió Este 28 De noviembre Así que supongo Que diciembre Será El mes De CSGO Así que Por favor Antes de que Acabe el año Sería bonito No tener navidades Para jugar Todo lo posible A Counter Strike El único problema Que voy a tener yo Es que voy a ir A Estados Unidos No se si lo he comentado Pero voy a estar Del 23 de diciembre Al 3 de enero En Florida A conocer A la familia De mi novia Que es americana Lo he comentado También varias veces La familia De mi novia Es mitad americana Mitad española Y en este caso Me va a tocar viajar Evidentemente Aunque salga algo Me llevaré el portátil Tendré datos Así que Intentaré hacerlo Lo mejor posible Poquito más Que destacar De este sospechoso De hecho Fijaros Ya iba a acabar Yo creo que tiene El autoain Que os digo Que simplemente La mira Por donde pase Dispara Y ya está Vamos a abrir Las cajitas Toca el turno De abrir La cuarta cajita Vamos a ver Dame algo bonito Va Antes me ha dado Un par de moradas La rosa Que pasa Esta es una de las M4-1S Más bonitas No sé Qué opinaréis vosotros Me parece No sé cómo se llama esa No me acuerdo del nombre Pero para mí Sin lugar a duda La Spectrum 2 Fue muy muy buena caja La última No me ha gustado Exceptuando el AK Yo creo Que el resto Los cuchillos No son los mejorcitos Del mundo Yo supongo Que hay cuestión De gustos Y bueno Chicos y chicas Vamos a por la última apertura Volvemos al mapa de Envirach Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso Que desde luego Mira mucho más Que el anterior Esta persona Al menos De momento Si parece Que está bastante Más limpia Que el anterior Pues chicos He estado pensando Digo Joder Como siempre aprovecho Para hablar de temas En el Cazando Hacker Ahí le matan No ha tenido suerte Como siempre Hablo de temas En el Cazando Hacker Que voy a hablar En este último caso Y me ha dado Por curiosidad De mirar La gráfica De baneos Que hay últimamente En CSGO Y es ridícula Creo que banean 10-20 personas Al día En Counter Strike Cosa que es Un número Bastante Bastante Bajo vosotros En los comentarios Vaya mierda De humo Evidentemente Quería tirar el humo Para que no le viera A la persona Que estuviera En Biali Pero la tira fatal Lo dicho ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que no hay hackers? ¿O que deberían darse Una vuelta Y que de verdad Hay bastante más? Yo Con la mano en el pecho Pienso que No hay tantos Como antes Mucha gente Se sigue quejando No sé si Esa gente que se queja Tiene el Trust Factor Como sabéis Bueno no ¿Cómo se llama el Prime? Disculpad Cuando llegáis al nivel Si no me equivoco Veintiuno En matchmaking Ya a partir de ahí Puedes utilizar Prime Y se supone Que apenas Te deberían tocar Hackers Y yo Créedme que juego Pues partidas TMM Con suscriptores En el día de suscriptor De Twitch Juego partidas Con stacks Que de hecho Vais a ver un nuke No sé dentro de cuándo Pero es una partida Bastante buena Me hago un par de jugadas Muy guapas Y no sé No siento que vayan Cargados En ningún momento Y he jugado Partidas Partidas y partidas O tengo yo la suerte O no sé Bueno chicos La partida se complica Para el equipo terrorista Es un 11 a 13 en contra En un mapa CT como es Mirage Vamos a ver lo que pasa Sigue picando Desde luego Le está echando polla Pero no le está yendo Tan bien Se va de la partida Y por eso le han baneado ¡Ojo! No me lo creo Tremendo hijo de puta Tremendo hijo de puta Antes de acabar la partida Se pone peonza Fíjate que intento evitar Llevo dos horas Cazando hackers Y quería Traeros lo mejorcito Pero tremendo hijo de puta Por esto Hay que verlos Cazando hackers Hasta el final Madre del amor hermoso Pues nada Ya se nos ha jodido El asunto Fíjate que parecía Que iba a ser el único Que no iba a tener nada Y por el contrario Va Vamos A por el empate 15x Y menos mal Que no ha llegado antes Si no hubieran ganado La partida Pues nada Le marcamos todo Y vamos a abrir Las últimas cargas Que nos quedan Y para despedir el vídeo Vamos Con la última apertura Vamos a ver Vamos a ver Si toca algo Por favor Después de ver a ese Parguela Activarse los hacks Para ganar la partida No sé si se pensaría Que alguno de ellos Iba cargado Simplemente ha dicho Oye No me apetece perder Y por eso me cargo ¿Vosotros qué opináis? Nos toca Eh La glock De hecho Fijaros Esta está muy degastada 0.93 Y aparece la calavera También Una de las mejores glocks Que han salido Últimamente Y yo siempre defenderé Una cosa Que un arma sea de categoría azul No significa que sea Una puta mierda Si es bonita Comprarla Da igual El color que sea No hemos tenido suerte Chicos En definitiva Lo de siempre Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y os espero Mañana a todos En Barcelona Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Chau